El arte no solo es para los adultos, los niños también pueden expresar lo que no pueden decir verbalmente a través de sus obras artísticas. Esa es la finalidad del arte-terapia, una forma diferente y original de trabajar con niños de cualquier edad. Se habla sobre eso al respecto de la manifestación o el aprendizaje o la práctica del arte, como una terapia para resolver situaciones relacionadas a la psicología del sur humano. Digamos que hay niños y niñas que a lo mejor presentan algún tipo de actitud relacionada, por ejemplo, a la hiperactividad o relacionado al hecho de que le trauma dibujar y pintar o hacer trabajos con plastilina o que le cuesta, digamos, resolver tareas extraescolares y que eso le genera una actitud tremendamente negativa en el interior de él. Pues bueno, en todo caso, es bueno hacerle saber o hacerle experimentar las artes de manera divertida. La dificultad que presentan algunos niños a la hora de poner nombre a sus procesos emocionales queda disminuida a través del dibujo, ya que éste les sirve como una vía de comunicación a través del cual recrean su mundo interno. Mediante la externalización de sus experiencias, pensamientos y sentimientos, podemos ayudar al niño o niña a estructurar elementos internos que puedan encontrarse debilitados y fortalecer así sus recursos, de modo que adquieran nuevas herramientas para su relación con el entorno. El tema básico es el jardín. Eso implica que podemos hablar sobre la planta, la diversidad de las plantas, los diferentes tipos de verdes que existen en la naturaleza, las diferentes formas y colores de las flores, también podemos hablar sobre la ecología y en este caso pues la idea es que ellos hagan una interpretación de su jardín o de un jardín en forma general, ¿no? Para lo cual hemos dividido el papel básicamente en dos zonas, una que es el cielo con las nubes y la otra que es la parte de la tierra con grama, de donde vamos a hacer cinco o seis tallos, luego después le ponemos las hojas y finalmente vamos a hacer flores utilizando brillantinas de colores, ¿no? Más les gusta a ellas. Eso les fascina, sí. Niños con traumas emocionales, con problemas de psicomotricidad o déficit de atención, encuentran en el arte terapia una forma de trabajar jugando. Me gusta mucho pintar y hacer cerámica y plastilina también y mezclar. Y sobre todo hacer esa combinación de colores, ¿verdad? Que te queda tan bien. Sí, me encanta mucho mezclar pinturas para hacer colores cuando no tengo. Y sobre todo de lo que tú puedes dibujar, ¿qué es lo que más disfrutas dibujar? Cuando yo me divierto de este dibujando y sé que puedo y sueño con ser pintora. Mediante el arte terapia con población infantil, se puede trabajar y enriquecer relaciones familiares, sociales y escolares, favorecer el aprendizaje y reducir el nivel de ansiedad que los niños suelen presentar al generar un espacio seguro y no amenazante para el pequeño. Para Hola El Salvador, Lorena Mengíbar. Hola El Salvador, Lorena Mengíbar.